Muy buenas a todos, como hice que le vas, hoy era 202. Y bueno, esta vez le traigo una noticia nueva, las palabras que ha tenido el Ministro de Defensa, Agustín Rossi, para con una revista tirada online, en este caso la revista InfoDefensa. Y bueno, cabe aclarar que vamos a hacer un resumen de esta entrevista, con las partes más importantes. Y es bueno aclarar que me basé en la publicación de un amigo, que me facilitó mucho el resumen, coincidimos en la mayoría, así que opté por basarme en eso. ¿No es cierto? Él no quiere que lo nombre, pero bueno, vamos a tomar desde ahí los puntos de referencia de lo más importante que nos dejó esta entrevista. En primera instancia el Ministro habla sobre la retoma de la modernización del TAM, es algo muy interesante saber que por lo menos está en la idea de él continuar con la modernización del TAM, que al fin y al cabo en su gestión anterior había comenzado con esto, habla de que falta asignar el presupuesto, comenta de que se pagaron 17 millones y faltan 8 millones para hacer este término, debería continuar, debería continuar, si la palabra de él, mejor dicho la palabra, dice que la modernización es factible y que se va a continuar, así que será cuestión de esperar en estos meses, a ver si ya de una vez por todas podemos darle el cerrado, el principio de la actualización y empezar a ver a los TAM actualizados un poquito más seguido. También habla de la retoma de la actualización de los C-130 como algo de que se había dejado de hacer cuando todos sabemos de que en realidad nunca se suspendió la actualización, se estuvo haciendo constantemente a las velocidades que se pueden hacer, no es cierto que se disponen, pero en ningún momento se paró este proyecto de actualización, así que ahí es la primera inexactitud en la parte esta de su entrevista. También es interesante saber que los C-130 no solo continúan con su mantenimiento, sino también se continúa con el proceso de mantenimiento de los Petreorion, que son obviamente necesarios y bueno, también sigue siendo bueno de que de esta instancia confirmen su actualización. Lo que sí es un horror, lo siento viniendo de quién viene a hablar de continuar con la gestión de fábricas militares por un mortero de 105 milímetros para los TAM, cuando bueno, uno conociendo cómo es el tema, sabe que en realidad lo que está hablando es de continuar con la fabricación de la munición de 105 milímetros bajo licencia del IMI, que estuvo muy cerca de concretarse cuando estuvo él también en la gestión anterior y bueno, con el cambio del gobierno quedó en la nada. Eso es de ser verdad, sería un gol de media cancha como quien dice, independientemente del horror que cometió en hablar de un mortero de 105 milímetros, cuando uno sabe que no existe un mortero de 105 milímetros, sino en realidad estaba hablando de la fabricación de la munición de flechas, sería un golazo poder fabricar esa munición de acá, que son necesarias, se usan, así que calculemos que en esta salida los regimientos tiran arriba de los 70, 80 sin tiro, un regimiento. Así que son necesarias y supuestamente uno piensa que fabricando la caja se aumentará todavía más las cantidades de tiro que tienen por ejercicio los regimientos. También se lo puede escuchar criticar la compra de los Texans, diciendo que hubiese sido mejor utilizar los fondos para continuar con los Pampa, desconociendo que son dos aviones completamente diferentes, no es cierto, nada que ver la función de uno con el otro, pero bueno, el colmo de los colmos de esto es que la decantación del Texan, en realidad fue su gestión, la gestión exterior de él, ahí se descantó por el uso, por la compra de los Texans, así que es medio ambiguo lo que está diciendo, o bueno, poca memoria también seguramente. También se lo escucho hablar sobre la reapertura de FANASUL, recordemos que fue cerrado durante la gestión anterior, para dar, según palabra de él nuevamente, vida a FM, pero bueno, también omite o ignora que el volumen de fabricación de municiones que tenemos y de armamento es, como quien dice, muy reducido para la idea de tener, de reabrir otra fábrica militar, ya con Río Tercero alcanzaría y solaría, no me estoy quejando de que abran, ojalá que se abra, pero bueno, esperemos que la función de la misma sea para fabricar municiones en cantidad, y que en realidad se necesita, y que no sea para crear puestos para gente, como venía sucediendo con anterioridad. Así que bueno, ese es otro punto a tener en cuenta y ver a ver en qué termina esto. También habla sobre la oferta de Estados Unidos por nuevos Orión, pero bueno, como que da a entender de que el mismo está frenado, dado que estos aviones fueron enviados al desierto, cuando en realidad estuvieron siempre en el desierto sus aviones, están en modo de reserva, obviamente cuando alguien hace un pedido, se va y se verifica estos aviones que tienen en reserva, ellos en el desierto, de ahí se sacan, obviamente, los que más se interesan, y se ponen de vueltas en condiciones, pero bueno, otra cosa más que parece que ignora nuestro ministro de defensa. Con respecto al Pampa, también hace apreciaciones sobre que en marzo se va a entregar un nuevo Pampa, junto con otro más para este año, y que estarían avanzando y estudiando, ¿no es cierto?, en el tema del Pampa artillado, un tema interesante. En cuanto a la exportación de lo mismo, prefirió no hablar, hasta tener, según palabras de él, una línea de fabricación. Después, a los temas que ya se habían tratado con anterioridad sobre otras posibles ventas, en el caso de Paraguay, menciona que la misma podría ser, pero en compensación de las deudas, ahí creemos que está hablando por el tema de Yasiletá, y lo último consultado fue por Guatemala, y dice no saber nada sobre un contrato. Bueno, y para colmo, para ir sumando cositas, hace ver a que las turbinas de los Pampa son fabricadas en Israel. Bueno, así estamos. Con respecto a la parte de Armada, también habló, y hizo referencia a la compra de tres avisos polares a Rusia, cuando, bueno, ahí se le escapó uno de vuelta, y en realidad habían sido cuatro, ¿no es cierto?, después habla de las cuatro lanchas Las Likas, que afirma que estarían terminadas para fin de año, o principios del año que viene, así que bueno, esperemos que sea así, sería algo bueno. Bueno, también hizo apreciaciones respecto a FADEA y el Pucará Fénix, en el cual dice que no tiene precisiones sobre los plazos para raillar el mismo, y tampoco sabe quiénes contribuirían el proyecto, en este caso sabemos que están FIGBIO y el INVAP, pero bueno, ahí está en la nebulosa eso. Y bueno, por último también habló de Luan Aval, que estaría gestionando con Sicaré, ¿no es cierto?, que supuestamente debería juntarse con él para interiorizarse sobre esto. Así que bueno, estas son las apreciaciones de nuestro Ministro de Defensa, con cosas, venía a decir, positivas, parecía si fuese verdad lo que está diciendo, con un montón de errores incomprensibles para alguien que ostenta el título de Ministro de Defensa, ¿no es cierto?, debería por lo menos informarse, interiorizarse un poquito más y no cometer esos errores. Pero bueno, es lo que hay, y a esperar este año a ver qué parte de todo lo que dijo se va a cumplir. Así que gente, espero que les haya gustado, y bueno, como siempre digo, a todos los que ven el video, denle like, compartan, a los nuevos que se suscriban, y nos estamos viendo en el próximo video.